tengo un gran problema con este episodio pero al mismo tiempo tengo que reconocerle algo así que voy a estar estirando un poquitito por acá está dejando esto ahí a ver por ahí bien está mal bueno ahora todo el mundo cómo está cómo les va espero que muy bien mi nombre es esteban los días primeramente gracias a todos los distintos por seguirme porque la verdad ya somos 300 seguidores acá y en mi canal de youtube estamos a los 700 así que muchísimas gracias a todos si quieren seguirme acá muchas gracias y si quieren seguirme también en mi youtube pues muchísimas gracias también bien y cuál es mi problema con este punto primeramente por por lo corto no que es lo que me gustó de este episodio que al fin usar el saber hacer al fin hay alguna que otra batalla por acá interesante obviamente muerto fuera de cámara porque recordemos que a pesar de todas las cosas esto sigue siendo disney y disney con el tema de la muerte el bris de moderno con el tema de las muertes siempre lo han hecho fuera de cámara o insinuando eso intentando no mancharse tanto o sea si te pueden poner política identitaria si te quieren lavar el cerebro con la energía de izquierda pero no pongamos muerte en pantalla no sea cosa que que se asuste la gente verdad bueno en fin quiere decir de bueno de este episodio que por lo menos hay lucecita de colores que entretienen durante el programa verdad hay algún que otro enfrentamiento por que por allá que podemos decir está bien está bien no es la gran cosa se ha visto mejores coreografías en películas antiguas ok pero no los voy a desmerecer voy a decir que por lo menos las lucecitas de colores que dirijan es también está correcto por lo menos sucede algo verdad también y eso sería un poco lo bueno que tiene este episodio y el resto es lo mismo de siempre que termina preguntando más cosas y respondiendo de las a pesar de que haya grandes revelaciones y algún que otro muerte acá que realmente me impactó pensé bueno estos son pseudo protagonistas no van a morir y han muerto acá la alienígena está blanquita la española que resulta que la española es verdad y no sé si está por ahí que realmente dentro de todos los personajes que me caían bien tenían ser importancia igual que todos los personajes de esta serie para por lo menos porque se veía que era un Jedi dedicado y la muchacha española acá realmente era hermosa bueno era hermosa y yo pensé y ya está también tenía sus momentos no pero me murieron si hostia que han muerto bueno vamos a ver cómo continúa esta cosa esa forma reaccionada el villano se conoce su identidad se hace que se han filtrado yo sinceramente esto de la filtración es por más que sea una serie patética que todos estemos de alguna manera reprochando muchas cosas de por qué es de mala calidad esto no me gusta las filtraciones en una mente y por más que estemos en contra de una serie porque al final y al cabo alguien siempre le puede gustar esto genuinamente y le terminas arruinando la experiencia terminas arruinando el misterio le terminas arruinando la diversión al fin y al cabo que por más que sea muchas personas que les guste o que odie algo justificada o injustificadamente no te da derecho de arruinarle la diversión al resto de la gente la verdad cuando vi que esta filtración de quién es el villano se había dado en redes sociales y han hecho vídeos y todo eso pues yo estaba como un poquito de bueno sé que a mí no me interesa el hecho de quién es el villano porque realmente está muy mal construido pero no nos da el derecho a los que si lo disfrutan sea por el motivo que sea me hubiese encantado vivir ese momento de decir a ese este wow y enojarme o disfrutarlo a mi manera y no saber quién era y ya estar un poquito alerta de eso así que puede ser que la experiencia es agredulce no por el episodio sí sino por las filtraciones que insisto por más que no nos guste esta serie o por más que nos guste esta serie creo que no se debió haber dado opinión personal no que tiene de malo esta revelación de por sí es que no han sabido consumir bien el villano el villano como villano sea como con la máscara sólo aparece un par de veces en un recuerdo y después acá agarrando olla y uno dice que tiene de malo este villano si solamente aparece un par de veces y no sé qué corno quiere qué corno quiere es villano que quiere por qué me quiere matar a james no lo que pasa es que acá te explica la libertad quiero libertad y por qué no explican eso durante la serie para por lo menos decir ah bueno este bueno este es malo confío desconfío de este villano para cuando se dé la revelación final tenga mínimo impacto acá simplemente revela quién es y da su discursito de villano y queda como en serio eso fue todo ya está dios mío sabemos que de alguna manera le lavó la cabeza a may recuerden que en el capítulo pasado ella quería de traicionar a su maestro porque haya o ya era su razón de existir y ahora todo está bien bueno la deja tirada en medio del bosque moribunda y la otra se corta el pelo y se va al espacio o sea su interés por olla digamos que viene siendo un pedo tirado al aire un pedo tirado al aire mal oriente y asqueroso no sirve para nada para que quise traicionar a al malo ya la mínima que su hermana estaba herida o algo por el estilo la traiciona la deja moribunda no le importa nada no la quiero que sea socorrer no quiero que sea agarrarla y llevarla a ella a la nave matar a todos los que están dentro ya que mató a gente que le importa y llevarlo a un hospital e intentar de convencerla de mí y una manera de que sea una a ella no ahora dejo acá la semana pasada traicionera este vato para por allá y ahora a ella la dejo por muerto acá en el bosque porque sí y es como que literalmente pasó un episodio literalmente pasó un episodio y de nuevo una trama interesante que pudo haber sido un cambio guión que pudo haber sido que da en nada otra vez otra vez y es como que ya ya está bien ya está bien ya está bien de querer marearnos al punto de llegar a un misterio que no hay de algo quizá muchos empezamos a sospechar que es que los Jedi mataron a toda la familia de estas muchachas y por eso se quiere vengar pero acá no lo quieren explicar ni de acá ni de allá porque creo que es un misterio o una revelación que quiero dar más adelante que ya no tiene sentido guardárselo pero bien así que este episodio simplemente lo voy a poner como que sí están bien las lucecitas de colores como las batallas acá entiendo por qué Disney es Disney y algunas cositas se quieren reservar como el tema de la muerte en pantalla como lo entiendo no lo comparto pero sí entiendo de cierta forma se ve que por lo menos acá intentaron hacer algo distinto de lo que es la serie que darnos algo después de cuatro episodios de no darnos nada y sigue siendo incoherente tonta estúpida en ciertas ocasiones donde no sé absolutamente a nada al fin y al cabo si es el mejor episodio dentro de todo de acolai pero no entiendo por qué villano usaba una máscara frente a su pupila no entiendo por qué me debería seguir interesando ver esta serie más allá de tener un contenido semanal en tick tock y realmente no entiendo el por qué esta cosa existe que influye en el canon original que más allá de la anécdota de que o sea y me sean concebidas por la fuerza del hilo lo que sea no entiendo esta serie no lo entiendo y ya pasó cinco episodios de ocho y no lo sigo entendiendo bueno señores y señores por mi parte me despido un like se agradece si se pueden quieren suscribir a mi canal de youtube yo agradecidísimo y por aparte nos veremos la semana que viene viene el episodio 6 que pasa porque ahora me dice hace parte por olla cortando sus equis a nomás y nada será hasta nuestro siguiente vídeo nos vemos adiós suscribanse los quiero mucho bueno no tanto bueno